Buenas, 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 buenas con todos. Bienvenidos otra vez a este humilde, sencillo, precioso, lemático, catalogado, histórico, educativo, guayaquileño, manso, canal, llamado Kike Hub. Y nada, estamos aquí en Guayaquil, en la linda ciudad de Guayaquil, en el manso Guayas. Este es el manso Guayas. Sí. Bueno, supongo que es el manso Guayas, hay atrás unos, unos, unos barquitos. Recién nomás un barco creo que se chocó, ¿no? Bueno, aquí los barcos se chocan, así es como que otro tipo de mundo, así es como que en Quito se chocan así los carros, aquí se chocan barcos. ¿Sabes qué? Esto es producto de un imbécil que se le ocurrió poner aquí esto. Y bueno, es nuestro segundo día aquí en Guayaquil, hemos estado grabando un montón de contenido para todas las redes sociales. Y hoy vamos a ver con 20 dólares que nos alcanza en la bahía. Así que espero que les guste este video y después del intro comenzamos con el chulla video. Y bueno, ahora sí estamos aquí en Guayaquil. Vamos a hacer, como les dije, las compras en la bahía. Ahí está la bahía. Yo pensé que la bahía era chiquita, sí, pero ha sido gigante esa huevada. Pero bueno, como yo no conozco Guayaquil y para que no me vean las huevas, porque ya me vean chucha con esta pinta de serrano, con las medias, todo así como gili. Y es decir, es serrano bobo y ya me han de querer ver las huevas, me han de querer cobrar más. Así que llamé ahí a un panita y un culito también que tengo aquí en Guayaquil para que me acompañe. Así que, ve, justo está ahí, justo está ahí, justo está ahí, ven. Pero, 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 ¿por qué? Claro, pero, perdón, 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 le doy a mucho gusto. ¿Cómo hablabas? Ya está listo para grabar el video. ¡Niñito bello! Perdón, no me había recomendado. ¿Qué le estabas preguntando? No, estábamos hablando por la... ¿Cómo te lo saludo? ¿Cómo te lo saludo? Sí, sí, como te conozco, pero ya, ahorita te conozco. Ah, ya, ok. ¿Alguna vez has estado con un chisteño? No me acuerdo. No. No, creo que no. La primera vez, primera vez. Primera vez. ¿Quieres que sea la primera vez? ¿Con quién? ¿Contigo? Conmigo. ¿Ya? ¿Sin nada más? Sí, sí, nada más. ¿La demás necesitas? Métele, hágale. ¿Alguna vez has estado con dos? ¿Con un chisteño y con un guayaco? No. ¿Alguna vez has hecho un beso de tres entre un chisteño y un guayaco? No he hecho eso, sí sabes, no. ¿Tú ya había beso de tres? ¿Sí o qué? Sería bacán. ¿Alguna vez? Claro. ¿La hacemos o no la hacemos? Si pares, todo va. ¿En serio? Uno, dos, tres. Ya, ya. Uno, dos, tres. Que no salga esto. Tres, no va a salir ahora. Ay, ajá. Carajo, que diga Kito, carajo. Que diga Ecuador. Que diga la infidelidad. Que lindo, güey. Aquí el que viste, recién comenzamos el video. Y ya nos muchamos una vaca. Que linda ciudad. Oye, y bueno. Ahí es la bahía, ¿no? Ahí es la bahía, precisamente, donde tenemos que ir a grabar el video. Oye, hay pito allá. ¿Qué, qué, 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 cuñete? Hay pito. Oye, yo voy a grabar unas historias. Oye, aguanta, aguanta, aguanta ese creo que es el culito que yo invité. ¿Pero qué se llama Brando? ¿Bra? ¡Brandon! Oye, sigue, vamos. Uy, ahí viene, ahí viene. ¿Aló? ¿Qué sucede? Uy, ese cachero que no me quería dar el número. ¿Qué más? Oye, Brando. ¡Oli! Ah, bueno, ya estábamos. Vas de pito en pito literalmente, ¿ah? Vas de pito en pito literalmente. Aquí sí no se pelea. Esto es una jungla. Hay que pelear para sobrevivir. Bueno, ya listo para irnos de shopping. Vámonos. Nos vamos de shopping. Qué buen video, nos vamos de shopping en la Bahía. ¿La Bahía? O sea, literal, sí. Yo me dice que íbamos a ir al mall. ¿Al mall? No, qué chucha que es mall. A la Bahía. Ahí me dijeron, vamos a comprar ropa. Yo dije, uy, me van a comprar ropa de Navidad. Le vamos a comprar los calzones. Los calzones, los calzones. Y hay que pelear por los regates, hermano. Así que, nada, yo... Nada, a mí me tienen que enseñar porque a mí me van a ver las huevas. Yo solo con el acento nomás ya... O sea, no sabes regatear. No, sí sé, pero aquí es como que de ley ya cachan que no soy de aquí. Estás con nosotros, nosotros sabemos regatear. Lo que también sabe regatear. Ya saben, añitos, seguro. Vamos al regateo. ¿Dónde están los 20 dólares? Así que, bueno, esto es... ¿Qué nos alcanza con 20 dólares en la Bahía? Vamos. De todo. Este inmenso Ecuador, guayaquileño, no hay nadie quien te iguale. Como hombre de coraje, lo digo en mi canción. Llegó hablando la verdadera. Oye, es una celebridad aquí en Guayaquil. Aquí lo que más se escucha es agua. ¿Agua? Sí. Agua, 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 agua. Sí, sí, pero ya mismo grita agua y se me acercan como 10. Agua, 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 agua. A ver, a ver, grita. Ya es, ya es una. Qué loco. Mira, ya tenemos ropa por allá. Oye, pero si ha sido grande todo esto. Uy, ñaño, no he visto nada. Bueno, entonces, ¿qué vamos a comprar con 20 latas, Quique? A ver, ¿qué, qué, qué, qué? Yo quiero mi calzón. A ver, vamos a buscar el calzón. ¿Dónde hay calzones? No, ustedes faltan primero, mi calzón es después. Tienen calzoncillo para, pues, ñaño. A ver, ¿cuál es el amarillo? El amarillo, ¿o quieres amor? A ti no te falta el amor, ñaño. No, si necesito. Uno rojo, entonces. Uno rojo, uno rojo, uno rojo. Vamos, vamos, vamos. En búsqueda de los calzones, al fin hay. Guayaquileño no hay nadie que te iguale. Te ríe, ¿qué? ¡Guau, chúpalo! ¿Y si te jodas en full así? Sí, sí. Todos los días. Todos los días. ¿Qué es lo que comúnmente te gritan así? Labrando, labrando. Chúpalo te gritan, no chúpalo. Chúpalo, chúpalo. Chúpalo y labrándolas. Y labrando, chúpalo, ¿ves? Sí, 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 sí. Entonces te siguen bastante también aquí, ¿no? Sí, pero ellos son más en la calle, no en la ranchada. O sea, la calle es la... ¿Más en la calle? Sí. Vea allí por la noche. Y aquí también hay, ya una área como de comida, ¿sí? Los agachados, el bollo, el cebollado de tarrina. ¿Dónde están todos los cebollados de tarrina? El cebollado de balde, que es que... Claro, pero son vendedores ambulantes, los encuentras por todos lados. Vamos a regatear el primer bollo. ¿Va a invitar el bollo? Sí, porque me hagan favoritos los caras. ¡Harto canje, labrando! Ya llegó labrando y ya le dieron un canje de bollo. Fijaos. Aquí viene la parte en la que nos secuestran. Nos secuestran, ya no me van a secuestrar. Porque estuvimos con los ascensores, son pechosos, ¿eh, callo? Así miren este lugar. Los bollos de Vicky. ¿Los bollos de Vicky? ¿Ustedes Vicky? Sí. ¡Ah, pues les voy a perder un aplauso para Vicky! Oye, pero si tienen hasta balcón, ¿no? Oye, aquí en la comida, con vista a la vajaya. Recomendados los bollos de Vicky. Con vista al río, ñaño, a la vajaya. ¿Qué local te da esto? Esto ni el hotel más caro, Guayaquil, hermano. Y bueno, antes de gastarnos esos 20 dólares como locos, vamos a pegarnos unos bollos. ¿Amerita la jama? No, amerita la jama. Acá en la vajaya. Pero, ¿a cuánto? Pregúntale a Vicky, ¿a cuánto es el bollo? Ya averiguaste. Es que Vicky no quiere venir. No, va a ser canje, Vicky. Oye, aquí la van a ver en todo el Ecuador, Vicky. En todo el Ecuador. Todo el mundo va a venir acá. ¿A un cuento? ¿A dólar y medio? ¿A dólar y medio? Dólar y medio, no. ¿A un dólar acá? ¿A un dólar acá? ¿A un dólar? ¿A un dólar? Vicky, sé visionaria. Piensa al futuro. Ya, de una ahí. Dijo que es un aplauso para Vicky. ¡Sí! Bien, bien. Ya, pues esos tres bollos pasan los guas. Ay, Dios. ¿Qué caminaron y pescado? Sí, más caro. ¿Eso vale dos? Ya, dos solo pescado. Ajusté un mejor presupuesto de las 20 dólares. Y hay que ajustarse, hay que ajustarse. Tres de pescado, pues, Vicky. De una. Con harto limón. Bueno, pero fue esta primera regateada que nos salió bien. Para que veas, aquí. A dólar. Yo me hacía con el carnet, el cerita. Ay, te doy esto. Oye, las damas primero. A ver, vaya. ¡Bien! Gracias. Oye, pero buenazo, imagínate. A un dólar, mira. ¿Cuánto lo conseguimos? ¡Chucha, eso! Hay que hacer la versión de montaña. Ya era mi brother. ¡Bien! Gracias. Con la Brandon, con el Logan, aquí en un balconcito. Al frente del malecón, pegando un bollo. ¿Qué más chucha puedo pedir? Ñaño, esto es una postal épica. Así te lo digo. Yo, para serles súper sincero, no sabía que era un bollo. ¿Sabes que nunca has probado un bollito? No, la verdad. Bueno, buen provecho, chiquis. Pero veas, o sea, mira qué cantidad de pescado. Viene full. Que labraron, labraron entre sus múltiples camellos. También es animadora. Y le tocó animar una fiesta de un niño de un año. De un niño de un año, guaquilla. Yo no sabía qué hacer. Yo decía, trágame tierra, oye. O sea, ¿quién le contrata a labraron para que el niño? Papá, imagínate, ¿qué estaban pensando? ¿A quién contratamos a un amigo Mau? No, no, a labrando. No, a labrando. Yo no sabía qué hacer. O sea, malas palabras no puedo decir. Si no estás en Guayaquil, la grabando de labrando, caminando por la bahía, no viniste a Guayaquil. Si tengo muchos amores, déjeme vivir la vida. Vámonos, fíjate. A dólar el calzón, aquí todo está en dólar. El bollo a dólar, el calzón a dólar. Oye, para el OnlyFans. ¿Tienes OnlyFans? Sí. ¿Y cómo te encuentras en OnlyFans? Para la verdadera. Oye, ella es toda una emprendedora, güey. Obvio, por todos lados hay que emprender. Todo se vende. Yo sabía, todo se vende. ¿Y qué tal es el OnlyFans? Yo todavía estaba pensando en meterme en eso de OnlyFans. Metámonos a OnlyFans. De una, de una. Si facturas 500 dólares al principio, ahí puedes retirar el dinero. O sea, por ejemplo, puedes tener 200, 300. O sea, cuando llegas a 500. Cuando ya llegas a los 500 dólares, ahí ya puedes retirar. O sea, hay gente que le contrata para animaciones de niños de un año. ¿De un año? Sí. No supero eso. ¿Y qué calzón me queda mejor a mí? Ese ahí te queda bien blanco, mira. ¿Cuál bien? Ese te queda bien perfecto, te queda. Pero si te lo modelo a ti. A ti, pero si te lo modelo a mí. Cómprame. Déjatelo. Yo tengo mi mujer, yo no puedo. Estoy ahí con mi mujer, güey. No, yo tengo mi mujer. Tú escógele, tú escógele, tú escógele. ¿Cuál le escógele, ñaño? Yo pago, tú escógele. ¿Eh? Ahí está diferente. Yo le digo, yo le digo que ese, ahí te voy a poner. Es que eso ya tengo. Pero si tú me lo vas a quitar, yo me lo llevo. A ver, pídele, pídele permiso, pídele permiso. ¿Le da permiso para que me quite el calzón? ¿Sí o no? Ya, quítale. Eso es que sí. Él tiene que quitar el calzón a mí. Ya, quítale, quítale. Unos Gulling Klein. Ay, no te creo. Esos son los que te ofensan, porque no te hagas. ¿Qué, caras de Klein ni huevadas? Aquí, Gulling Klein. Está sacándose la punta por ti, ve. Mira, aquí, oye, ¿cómo le caerán la oranda? Déjame estar en la bola por ahí. No puedo creer lo que hay aquí. A la tarde habíamos comprado tres bollos y un calzón de a dólar. De interior, ¿qué hay boxe? Preguntemos, ¿a cuánto? Amiga, esa es mi amiga, caras. ¿A cuánto está el boxe? ¿Qué talla es mi amigo? ¿Usted le saca la talla así nomás, a la vista? Por el paquete. A ver, ¿cuánto, cuánto? Por el paquete ese. Rallo grande, no te me pongas así, oye. Oye. Este va a ir. ¿Cuánto cuesta ese? 5 dólares. ¿5 dólares? 5, no. ¿Un dólar me dieron por allá? ¿Un dólar? ¿Dónde está el que compró? La plena es la cárcel que compró. Está bien entrenada, ¿no? Ella no se va a dejar regatear. Ay, pero estos son chinos, pero estos son morir. Oye, justo era de esos chinos. Sí, eran chinos. Esos son chinos. Oye, ¿a cuánto, cuánto los boxe uno para mí? A 5 lejos para que ya lo pongan. A 5, 5 mucho. Oye, allá nos vendían dos. A 3 por 5. ¿2 por 5 nos vendían? 3 por 5. ¿Qué se está dando 3 por 5? ¿3 por 5 dólares? 3 por 5 dólares. Oh, pero barato. Oh, pero barato, no. Ah, barato. ¿Qué más están en todos lados, loco? ¿Qué más te gusta a mí o no? Anda atrás de la brato. Está atrás y detrás de la brato. Los originales Calvin Kleinan. ¿Son los originales? Estos son los originales. Los verídicos. Sacados de Marathon. Este usó Justin Bieber. El Justin Bieber. Esa es la que ocupaba Justin Bieber. Hasta Michael Jackson usó este. Pero bueno, lo compremos ya. Ya, 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 ya. ¿Pero lo van a comprar o no? Sí, sí, ya. Pero los de 3 por 5 queremos. Los de 3 por 5. 3 por 5. 3 por 5. ¿Cuál quieres? ¿Cuáles son estos? Pero yo eso, eso yo no lo veo como sexy, amiga. Esos no lo sé. ¿Cuántos si quieres? Ya, entonces ponte uno así, ¿ves? Ya. Oye, ¿cuánto están esos? Los ganan 22. A 25. Y con eso ya se nos va todo el presupuesto. Solo tenemos 20 dólares para gastar en todo. Ay, te dicen chilo, sales a la calle. ¿Para qué sales? ¿Para qué sales? ¿Para qué sales? ¿Qué te llamas? Angel. ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? Un saludo para Alexia de 3 años. Hola, hola, quiero ver un saludo. Que sea para la bebesita Angel. Besito para las 3 bendiciones. 3 años, ¿cómo voy a ver el video? ¿Cómo voy el video yo? Ya, elegí este. Ya, yo este, este, como Hulk. Ya, hablo, flaca. De una, esos 3 ya. Para que te los envuelvas. Pero tiene que caer uno de Yapa. Mira que estamos haciendo publicidad. ¡Es fácil! Ya, para que me estará apetitando. Ya, para que me estará apetitando. Oye, toma, métese ahí. Métese ahí. Mételo ahí, oye, no seas así. Deja el drama. Me lo meto aquí tú. Pitea. ¿Cómo? Si fuera él morado, ahí se le regala. Y él, ahí se le regala. Lo peor sin morado. Un beso a cambio de un calzón ya. Ya me vendieron a mí, ya me vendieron. Por eso los calzones de dólares, ¿ya? Ya, 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 ya. De un dólar. ¿Qué? ¿Por un qué? Este te lo he dicho. ¿Por el beso? Tu beso, tu beso cuesta un calzón amorosa. Se nota que estás por emocionado al bebé. Eres la ídola de los bebés. Yo diría, yo digo, no, yo digo en mí. Cuando este niño crezca va a decir, ¿Qué chucha es este maricón que no ha tomado la foto? Más de lo que yo digo, al niño que le animé la fiesta va a decir, Viste, tu puta madre, tú me animé mi fiesta. Compramos una toalla, una toalla, porque chucha está saliendo calor, que voy a decir que... Kina, flaca. No, pues no me voy a dar a 6 dólares. Kina, Kina, Kina. Tiene que decir sota y nosotros le decimos Kina y usted dice ya. Sí, venga. Ya. ¿Cuánto? Sota, Kina. Kina, 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 Kina. Kina, 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 Kina. Kina, 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 Kina. Kina, 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 Kina. No digas. No digas. Ya está. Ya está bien, me llevo. No me putearán los del MLE. Siempre me pongo algo del Barcelona y me putearán los del MLE. Ahí está la toalla del MLE. Ahí está la toalla del MLE. A ver, ahí está, ahí está. Ya me voy a llevar una toallita del Barcelona por Kina. Ya, por Kina, por Kina. Ay, mira, mira, mira. Esta es la propia. Adivas. Esta es para mí. Adivas. Uy, no, la gente se pasa de verdad. ¿A cuánto? ¿A cuánto? Cinco. No, pero para hacer a mí es muy caro. ¿Diez? No nos convence, no nos convence. Gracias. Ya nos hemos gastado 14 dólares. Hemos comprado tres boxers, un calzón de dólar, tres bollos. Nos quedan seis, nos quedan seis. ¿Seis dólares? ¿Qué podemos comprar con seis? A ver, compremos algo de seis dólares. ¿De Kina? Un buso de Kina, un buso. O una camisa. Un buso de Kina. Solo nos quedan aquí. A ver, viene la humanidad ecuatoriana. Una de bermudita, ñaño. Vamos a ver cómo le queda. Bueno, yo te la pongo. Voy a armar el outfit para la playa. La camiseta con la toalla de Barcelona. Y la de allá, deja ver. No botes, pues. Ya, ya. Oye, qué bonito. Ponte por encima, ponte por encima. Esta si me queda. O sea, ponte, ponte. No tiene otros modelos. Ponte, ponte. A ver esta, esta. ¿Te gustó? ¿Sí? Tiene caritas tristes y felices Me representa porque a veces puede estar triste y a veces puede estar feliz, cachas ¿Quién puede estar triste y feliz? ¿El de abajo? A veces está dormido A veces está dormido A veces está creído Coqueto A veces está coqueto Enamorado Sí, sí, esto me la llevo Esa Brandon ha sido más chévere que el propio Brandon original Nos sobró un dólar Compramos una pantaloneta, compramos una toalla, compramos tres boxers, compramos un calzón Compramos tres bollos Y nos sobra un dólar Vamos a comprar unas aguas Y bueno, hasta aquí ha sido este chullo video Espero que les haya gustado, espero que les haya agradado Vamos a mostrarles todo lo que compramos Con los 20 dólares en la bahía Una toalla de Lidolosh Lidolosh, 5 a 0, ya Compramos una pantalonetita de caritas felices Y a veces triste y a veces duro O sea, una pantaloneta con un montón de caras de mollis De mollis Compramos tres Tres Este es para The Hall Como el venudo El Venom Venom Tres boxes Ese se lo cogí yo porque sabía que es verbo Ah, bueno, por acá está el calzón Oye, ese calzón un dólar, ¿no? Este fue el calzón de dólar El calzón de dólar Vamos a ver si resiste Bueno, eso le regalaron, no fue un canje que hizo ahí No, vamos, Kike ¿Cómo no lo comen? Todos los dos son yo Bueno, yo estoy aquí de violinita, ñaño Denle like si quisieran que hagamos el sac del Basile Y bueno, espero que les haya gustado este video Estuvo súper chévere Pasaron las de huevadas La Brandon le besó como a tres personas O un viejito Oye, no, mentira Un viejito Le besó Pero bueno, estuvo increíble Vayan a seguirles Esperando la verdadera Arroba Logan Moise Logan Moise Fíjense, suscriban a mi canal Y tú de una vez ¿Tú tienes canal, no? No, yo no tengo cara Solo canal de desagüe Bueno, en su OnlyFans pueden seguir OnlyFans pueden seguirme también Para esos hombres pervertidos Oye, ¿te gustó el bollo o no te gustó el bollo? Sí, estuvo muy bueno el bollo, la verdad Eso también compramos, ¿cierto? Tres bollos Esto no dijiste El bollo ¿Fueron cuántos bollos? Tres Tres bollos Pero bueno Espero que les haya gustado este video Siempre lucho por sueños, por su país Para el autoimpuesto joven con ruga Deshomarán en épocas de choclos ¡Chau! Ya, ya, ya Se desató El mocero Encontró el amor en Guayaquil Los taxistas de acá también Se me han sabido conocer ¿Se ha escuchado hablar del taxista enamorado? Claro, podemos escuchar el taxista enamorado